Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Mercedes 300 SL más asequible, el cual es ni más ni menos que de madera bueno, como sabemos un excepcional trabajo dio su fruto y es que este pequeño Mercedes es un coche único y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Mercedes Benz 300 SL es probablemente uno de los coches Coupé más atractivos de la historia sin mencionar que también es relativamente raro, con un total de 1400 ejemplares producidos para la versión Coupé su rasgo más icónico eran sus puertas de ala de gaviota que no se veían cuando se introdujo este modelo en el mercado allá por la década de los 1950 cualquiera que pretenda comprar una unidad en la actualidad deberá preparar alrededor de un millón de euros o quizás no bueno, la obra maestra que se está contemplando en esta nota noticiosa pertenece a un artista vietnamita del que solo se conoce con el nombre de su canal de youtube Goodboarding Art este tipo es tan apasionado por los coches que dedica semanas y semanas a hacer vehículos de madera algunos de los coches de cuatro ruedas más icónicos que jamás haya salido de una fábrica todos sus automóviles están hechos con madera de citrep de fujian con una capa brillante para aquellos que no lo sepan, este es un tipo de árbol conífero de hoja pero es bastante valorado en Asia y también en Vietnam en particular donde se considera una especie arbórea en peligro de extinción bueno, como sabemos el Mercedes 300 SL Galwing que se tiene acá en esta información es una representación de una versión de 1955 de escala 1.11 con un peso de unos 6 kilos todo el proceso de creación está documentado detrás de una cámara tal y como se puede ver en el video que acompaña este artículo noticioso si bien esto no es un vehículo que se pueda conducir llama la atención el hecho de que la réplica esté hecha a mano y sea extremadamente detallada bueno, la réplica de madera ahora está a la venta en Etsy cuyo enlace se encuentra aquí y el precio reflejado en la etiqueta es de 1.243 euros algo así como 1.000 pesos chilenos bueno, muchos van a pensar que se trata de una cifra completamente alta pero hay que tener en cuenta que el duro trabajo del artista aquellas personas interesadas deberán darse prisa porque solamente queda una unidad en stock por ahora de escribir esta noticia no obstante, esta artista también ofrece otra réplica de distintos coches por lo que conviene visitar el resto de la tienda en búsqueda de llamativas unidades a escala cuando se presentó en la década de 1950 el 300 CSL era el vehículo de producción de ruta más rápido de aquella época capaz de alcanzar la velocidad de 263 km por hora debajo del capó late un bloque de 6 cilindros en línea y 3 que tienen como potencia 443 caballos y que están conectados a una caja de transmisión manual de 4 marchas que envía el par máximo de 494 Nm hacia las ruedas posteriores y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, contigo